y hola mis cracks como estamos mi gente linda gente estamos por aquí 9 ball cracks vamos a estar jugando una partida aquí en 9 ball gente la mejor mesa que voy a tener ahorita en la 8 ball pool gente aquí en miniclip vamos a decirle gran partida a este crack de los cracks a ver si escapar capaz de de jugar a gran partida gente bueno gente ahorita comanda berlín berlín ahorita está lleno de puro hacker gente quien va a jugar ahora berlín berlín está ahorita lleno vamos a echar la 8 en la 8 señores y señores a la 8 perfecto gente pégale pégale al 9 pégale bien vamos a echar las 9 de una vez gente vamos a echar las 9 de una vez si nos sale este tiro gente si nos sale este tiro esa 9 se va y cuando el crack de los que le va a pegar y se fue no blanca no te vayas por favor no hay gente no que me pasa ahí blanca dar otra partida de 10 millones gente vamos a ver que unas parejas 10 millones y este me miren ojito con este cracks tiene el tema de hacker este cracks es hacker gente así que ya valimos ya valimos gente bien llegan el tiro de oro gente le gané buenísima buena a mimir el tema de hacker van buena por esa partida cracks bueno por esa partida gente que le hemos ganado este cracks bueno es un cracks de los hackers en otra partida más mi gente bueno gente esta es la mejor mesa que puede tener mini clic en la noche o al pool gente porque tiene la ventaja gente que puedes ganar de una vez y es la mejor mesa como para pelear liga sumar a ser sumas en tu liga gente cierto si tu cuenta es baja y juega menos de 10 millones esta es la mesa que tiene que jugar gente puedes ganar como ahorita de un solo tiro o si vas a perder pierde y ya enseguida vas a la siguiente mesa gente no tienes que andar tirando esperando hasta el último tiro así que si tienes la oportunidad de meterte las nueve ganas de una vez gente así que hay que aprovechar el momento de las nueve que esté paga y puedes darle hasta un madrazo de toque si se va a las nueve se va y ganas bueno aquí viene las seis gente las seis tiramos las cinco pero quedamos tapados bueno vamos a ver la ventaja de esta mesa es que no no tienes que apuntar dónde vas a tirar la bola hoy por dios bueno por suerte no echamos nada cracks pero no importa y fue este crack no gente que hiciste cracks yo ya iba a abandonar esta partida gente y vean lo que hizo que hizo le faltó fuerza gente le faltó fuerza para para poder echar esa bola y así ganamos la siguiente partida de 10 millones gente así que vamos para el piso buenísima estamos en otra partida más mi gente aquí en nuevo al bueno el saque le tocó a este mohammed no se del libano así que cracks o que vean el saque ese que hizo tiene paga la partida gente así que yo creo que vamos a seguir abandonando vamos a ser vamos a hacer una espera que a ver que va a ser como que tal juega este cracks no este crack no 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 como va a ser ese giro en ti por suerte la vez pero no tiene un tiro efectivo gente o ojito no 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 creo que la veo si perfectamente si ya echamos un giro hacia atrás y perfecto para las 5 no echamos las 5 aquí con calma echamos las 6 bueno vamos a hacer una banda con las 6 cracks vamos a hacer una banda vamos a hacerle una banda aquí con las 6 gente y buena gente buenísima quedamos perfecta para las 7 y bueno viene la 8 y la 9 y ganamos la partida gente es que esto es fácil gente si tú fallas ya tienes las consecuencias de perder tu partida vamos a ganarle con un trick a este crack vamos a echársela ya allá vamos a echársela ya a este crack de los cracks para que vaya aprendiendo gente a tirar a manejar los giros bueno vamos a ver si me sale este tiro pero vamos a darle con toda y buenísima gente es que vean no gente que eso es de ahí cracks y le dimos piso cracks buenísima gente bueno los veo gente sigan practicando esta es la mejor mesa que puedes ver aquí en el ocho al pulpo en el momento berlín está hecho un un hecho una mierda digámoslo así por esos chetos esos hackers así que jueguen la mesa esta que es la mejor que pueden jugar cracks diviértanse nos vemos en el próximo vídeo cracks